Por aquellos que mostraron dignidad y rebeldía Por aquellos que detendieron nuestros pueblos del fascismo Que cayeron fusilados en la fosa del olvido Por aquellos que en el 34 plantaron cara al patrón Y abolieron el capital en la Frelguera o en Shishon Por aquellos que lucharon en los campos ucranianos junto al camarada Néstor Magno Colectivizando una vida que mereciera la pena Y acabaron en Siberia Por aquellos cuya dignidad no cabe en la Wikipedia Por Fénix de Quiriana y la comuna de Donosti Por los marinos de Kronstadt y hermados por Trotsky Por cada porte decisivo con el fusil o en el boli Por los pueblos anarquizados por la pluma de Kropotky Por el que alzó la cabeza tras leer a mala testa Por los compas de Highmarket, mártires de la repuelta Por la Patagonia rebelde por quien apretó la tuerca Por Puchantique Hermil y por acción directa Por los presos en prisiones del franquismo Por la compel, la pere contra los campos de exterminio Por Xocheta Río, por el Musta, por Pachiz Amoro Por quien se dejó la piel dentro de la boca del lobo Por los pistoleros de la FAI, por los rebeldes argelinos Por Rosiña, por Buenaventura, por Severino Por Zoe, por Mauricio Por Luciano Vitronero y sus cartas desde el presidio Por Emma Goldman, por las compañeras de Rotetora Por toda mujer que superó su rol y salió del coma Por las balsusinas insurgentes Por Silvia Costa y Billy contra la vida hecha patente Por luchas revolucionadas en las persas de C.C.F. Por cada chispa encendida por el alfa y por el el Por cada pintada escondidas en oficinas de Inem Por quien exprime el presente sin esperar el Edén Por Alexis y por Estela en recuerdo de ambos fondas Por los comandos autónomos y la brigada de la cólera Por los mapuches, su lucha por el territorio Por quien combate al imperio contra el expolio Por cada sentimiento aislado que quedó plasmado en folios Por quien no se alienó y siguió luchando sobrio Por chicos del estarrayo que inspirados por el odio Encendieron hogueras con la chispa de sus ojos Por portendos humanos atravesando dogmas Por más guillotinas, por más estudiosos de Marx Por cada comité antinuclear Por quien come falafel y nunca carne de kebab Por cada cámara portada en mataderos y granjas Escupiendo la luz, la encrucijada Por cada portada nueva de cualquier fancine Por arma en guerra, diñendo de negro el cine Por cada discimontada en las hojas comerciala Cada calada de esperanza que viaja por carta Por insurres de Yankarta que pelean contra industria Por Isar Belch y cada sablada de cubas Por los originarios que combaten petroleras Por las manis griegas, por máscaras de gas Por Gustavo, por las compañeras del Delta Por las ITS, por cada célula en revuelta Por Nicola y por Gai, a Dinolfi que te jodan El tartazo a Bantina y cada sabotaje en obras Por Ciprián Homera, por el grupo nosotros Por los solidarios robando lingotes de oro Por Barry Horn, dando la vida por la causa Por cada pequeño gesto que germina en esperanza Por las editoriales que siendo pobres en pasta Afilan con ideas la punta de nuestra lanza Si fuisteis, sois y seréis Un ejemplo de dignidad y rebeldía Esta mierda va por vosotros A por vosotros Gracias por ver el video